¿Qué es la República Popular de China? La República Popular China tiene numerosos intereses en América Latina, económicos y geoestratégicos. A nivel político, una cuestión importante para la República Popular China fue desplazar a Taiwán del continente. Y de hecho, más allá de la decisión política de Naciones Unidas de incorporar a la República Popular de China y desplazar a Taiwán, lo importante es que todavía se disputan algunas regiones y se disputan en lo económico y en lo comercial. De hecho, en Paraguay hay fuertes inversiones de Taiwán y en el canal de Panamá hay inversiones de la República Popular de China y de Taiwán. Pero sin lugar a dudas, el gran cambio ha estado en lo económico. Casi se podría decir que todos los países de América Latina y el Caribe buscan tener relaciones comerciales con China. Como si esto implicara la panacea, como si pudieran acceder a ese gigantesco mercado. Y de hecho, algunos países lo han logrado. Hoy, Brasil tiene como principal socio comercial a China, relegando a un segundo lugar a Estados Unidos y a la Argentina. Uruguay ha incrementado su comercio con China, incluso desplazando a la Argentina o a la Unión Europea. Esto quiere decir que todos buscan ese mercado. Colombia, México, también están tratando de ingresar en un mercado que, por el otro lado, les brinda numerosas facilidades en lo económico y en lo comercial, pero también, en numerosas oportunidades, los inundas de sus propios productos. Este es un tema crucial también para China. De hecho, si tomamos el caso de México, la balanza comercial entre China y México es altamente favorable a China. En México buscan la manera de revertir esta situación. Lo mismo en Colombia. Lo que pasa es que uno de los productos chinos que más entra, por ejemplo, en el mercado colombiano, tiene que ver con la industria textil. Y esto es un problema para la producción local en Colombia, donde la industria textil es muy importante. Por lo tanto, nos encontramos frente a diversos problemas. Uno, el político, el geoestratégico, la entrada de China en América Latina, como en el África, donde busca posicionarse a nivel internacional. Lo segundo, lo económico. Lo que le puede beneficiar a cada país de América Latina la relación con China para exportar sea soja, hierro o petróleo. Y por el otro lado, importar bienes manufacturados que para China son muy importantes.